Por el monte va Andrés Guasurari, lanza y corazón, cumbre de valor. De Andresito Artigas podemos referirnos a una multitud de cuestiones que tienen que ver con su personalidad, con su idea, con el momento histórico en el que participó. Pero básicamente me quisiera referir al aspecto ideológico. Bueno, Andresito Artigas responde al pensamiento federal del precursor del federalismo en Argentina, que fue José Artigas. No fue casualidad que se lo haya elegido comandante militar de la provincia de Misiones, que en ese momento sabemos que estaba en una etapa de decadencia, sobre todo agravada después de los tiempos revolucionarios de mayo. Pero la designación de Andrés Guasurari como comandante militar de Misiones respondió a un pensamiento profundo de Artigas respecto a la defensa de los territorios frente al imperio portugués en particular y los problemas límites que teníamos con el Paraguay. Y no es casualidad que haya estado Andrés Guasurari al frente, porque primero por el conocimiento que tenía José Artigas de él, que lo venía acompañando hacía por lo menos 20 años, sino también porque sabía que era una garantía para la transmisión del federalismo tan profundo que tenía Artigas en su mente y en su visión política para las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por lo tanto, creo profundamente que la designación, más allá de los resultados de su gestión y de sus luchas contra los lusos brasileños, creo que la designación de Andrés Guasurari como comandante militar de Misiones tiene que ver muchísimo con la persona que pudiese reflejar profundamente las ideas de un federalismo profundo nacido en la mente de Artigas y legalizado a partir de la Constitución de 1815 de Arroyo de la China.